Mil Horas Mil Horas Mil Horas Mil Horas Mil Horas Mil Horas Ya no te quiero Música Mil horas como un perro Estas mojado, ya no te quiero Música Voces altas tan frías Voces altas tan blancas Mil horas como un perro Estas mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Música 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 Música